Bueno Roberto, esta gala, ¿qué se necesita para conducir, para presentar esta gala? Bueno, seré un poquito descarado, porque si algo tiene de diferente la gala drag queen del Carnaval de las Palmas de Gran Canaria es que es una gala transgresora, una gala diferente y bueno, cuando llegó a este carnaval rápidamente se colocó en la más esperada, en la más vista, ya viste, lleno hasta la bandera o sea, yo creo que es una gala que te permite reírte, saltarte un poquito el guión y de vez en cuando puedes soltar alguna pluma directamente Es una gala también espontánea, ¿no? O sea, a ver, todo está muy medido pero también hay espontaneidad Sí, muchísimo, lo bueno que tenemos cuando los directores, tanto Israel Reyes, cuando estaba ahora Josué Quevedo nos da cierta libertad, hay un guión por supuesto establecido, pues somos tres personas si no podía ser caótico, pero bueno, pues nos dejan un poquito de margen para, bueno, soltar alguna cosita de las nuestras, ¿no? Un poquito de nuestra cosecha Y luego presentar con Eloisa, hidrar celdas también tiene que ser algo motivante Hombre, Eloisa y yo vamos a hacer un poco, digamos, la parte entre comillas seria porque ni ella se calla debajo del agua y yo menos pero serla es quizás la parte divertida porque además nos hemos descubierto un pedazo además de artista en las plataformas con el micrófono tiene su puntito el hombre ya verás tú, va a sorprender Son 16 años, esta es tu número 16, tu gala número 16, tu galadra número 16 ¿Cómo ha cambiado esto, Roberto? Hombre, realmente todo se ha ido profesionalizando aún más Yo recuerdo la primera hace ya 26 años donde no sabíamos ni siquiera lo que queríamos De hecho, creo que vi hace un ratito a Carlos, al Drag Heaven Él fue quizás el primero, salió en tercer lugar porque antes habían salido transformistas o trans personas trans, mujeres trans con trajes de reina y claro, nos quedamos un poquito o el público se quedó un poquito así como ¿Esto qué es? Una gala de la reina en hombre o mujer o en personas trans era como ese híbrido que hacía más palomas que era el Miss Travescarnativa, ¿no? Que eran travestis vestidos con trajes de reina En este caso, cuando actuó Carlos el público se volvió loco esa mezcla de música, él solo en el escenario y ahí es cuando dije yo incluso que me costó algún que otro enfado de alguien yo creo que esta es la gala que queremos y a partir de ahí fue rodado ¿Qué pasa? Bueno, ahora se han incorporado bailarines que eso hace más grande el número se han incorporado atrezo antes salían solos, puro y duro y ahora ha ido cambiando un poquito y sí es cierto que también se ha convertido en una gala reivindicativa no solamente para el colectivo sino en general cualquier cosa que pase también se reivindica Roberto Herrera, presentador de la gala esta noche de la gala Drac aquí en este escenario de Belén María Muchísimas gracias Encantado compañeros y un abrazo a todos